Estamos aquí en la cuarta edición de Animatón, muchas gracias a Presumiendo México por prestarnos sus instalaciones, también muchas gracias a SAE Instituto México y a Designar en Media por poder hacer posible este programa. Les presento a Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana? Todo muy bien, muchas gracias aquí. Mi presencia es momentánea, temporal. Estás a prueba. Exactamente, me están poniendo a prueba, o si no van a decir que Bastián tuvo una transformación impresionante, pero bueno, Bastián no va a estar… Durante un par de programas tuvo que salir porque se está, justo en una grabación, se dedica también a esta parte del cine y de repente los llamados, entonces hay que atenderlo. Exacto, así que le mandamos toda la buena vibra y bueno, pues esperamos un programa con muchas noticias, seguimos con muchos festivales en estos meses. Bueno, acaba de pasar MUTEC este fin de semana, este festival, el cual creo que es de los más esperados en el año. Vamos a estar hablando un poquito de una estrella de Instagram que estuvo de visita en la ciudad Getnips, para quienes lo ubiquen en los stickers de Instagram. Ahí les vamos a platicar que visitó México, vino a hacer algunas actividades para difundir su trabajo y también vamos a platicar un poquito del corredor. También vamos a hablar acerca de esta decimonovena edición del Corredor Cultural Roma Condesa. Pues para arrancar, vámonos con nuestra sección de noticias y empezamos. Se celebró justo esta decimocuarta edición de MUTEC, que es un festival de creatividad digital, de innovación. Justo dentro de sus nuevas actividades, ellos tuvieron que mover sus fechas, desafortunadamente por todo lo del sismo se recorrieron. Afortunadamente muchos de los artistas invitados estuvieron con toda la disposición de reagendar, algunos tuvieron que moverse, pero el festival se llevó a cabo de manera muy bien realizada. Sí, tuve la oportunidad de visitar algunas de sus actividades. Sí, eso es justamente yo creo que algo que me gustaría puntualizar y es extenderles una gran felicitación a todo el equipo de MUTEC, porque lo hicieron increíblemente bien. Creo que también todos sus aliados y partners, pues los apoyamos hasta el final y creo que esto habla de lo bien que lo han estado haciendo estos 14 años en México y también de la curaduría de cada uno de los invitados que tienen cada año. Tienen esas celebridades. Sí, totalmente gente que está cambiando ahorita la industria, que está marcando tendencia. Exacto, gente innovadora y creo que eso lo podemos ver reflejado porque pues fue sold out. Totalmente lleno y pues justo lo que mencionabas, todo ese esfuerzo que se hizo adicional al transcurso regular del festival, también aprovecharon para hacer esta mención especial de que justo por lo del sismo, parte de, tuvieron actividades de ganancias y lanzaron un Kickstarter para apoyar ciertas iniciativas también de causa social. Y súper bien aprovechar justo, renovar el festival en todos los sentidos. Lo hicieron muy bien porque además fue en un tiempo récord, tuvieron que buscar nuevas sedes y justamente una de las nuevas sedes es fábrica. Fábrica. Y te platico, justo tuve la oportunidad de asistir y antes me parece que celebran estos, aparte de su programa general, también hacer esta mención porque a lo mejor hay gente que se queda con la idea de que MUTEC es solo un concierto y realmente giran alrededor de muchas actividades. Hay actividades gratuitas que está el Digilab, que son cursos, talleres, alrededor justo de la producción de los contenidos que traen, que sí traen espectáculos, traen show y que es algo también muy disfrutable, que son los programas nocturnos, pero aparte tienen muchas actividades también de promoción cultural. No se queda solo en trajimos a tal artista, tal invitado. Y educativo también, ¿no? Sí, sí, sí. Justamente lo que quieren. De hecho, hubo una actividad de SAE Institute con alumnos 47, en la cual durante tres sábados se hicieron también pruebas con Gabriel Barranco, debido al show que se llevó a cabo el 25 y el 26. También había lo de los A-Visions, que eso fue, bueno, una maravilla en el domo del papalote. Yo creo que es de las actividades más esperadas de MUTEC y las primeras que se agotan. Sí, pues justo su fundador comentaba que él busca generar justo un festival de experiencias, o sea, que vayas, que aprendas, que disfrutes, que lo vivas y que sea eso. Entonces, traen cosas muy innovadoras y justo en este tema de que tuvieron que buscar una nueva sede, lo bautizaron como fábrica y fue la primera vez que se utilizó. Ahí, en colaboración con el gobierno de Tlanepantla, lo que hicieron fue adoptar una fábrica subutilizada, una fábrica de acero, renovarla y ahí llevar a cabo el programa nocturno, que ya son los shows tal cual de los artistas que traen, traen shows de videomapping, traen shows multimedia y ahí llevaron a cabo los dos programas nocturnos y salieron súper bien. Justo se ve la experiencia de esos 14 años gestionando el contenido. Sí, ya se lo saben de memoria. Sí, súper bien y les quedó perfecto la sede porque muy amplia y justo ahí yo haría la invitación a la gente de que se anime a irlo. Yo no había tenido oportunidad de asistir, había oído mucho alrededor de Mutec pero nunca había podido asistir y iba como con ciertas reservas de que llevan música electrónica y dije, bueno, a lo mejor va a estar aglomerado, tal vez la experiencia va a estar ahí, tiene que ser muy hardcore, pero no. Hay de todo. Hay de todo y fábrica justo lo que les permitió es que como es tan grande el lugar, si lo tuyo es estar hasta el frente del show ahí entre la gente, puedes hacerlo o si quieres estar replegado donde estés más tranquilo. Bien, tuvieron tres escenarios, shows simultáneos en varios escenarios y pues varias propuestas tanto locales como internacionales. Que muchos esperaban justamente a Square Pusher, ¿no? Sí, Square Pusher. A Thomas Feldman, a Tior. A Telefontela VIP, trajeron a un gran cartel y ahí lo padrísimo también es que, y me gustó mucho en palabras de Damián, que él considera que este es un festival, que no es un festival para conocedores, sino que es un festival para ir a descubrir. Ellos hacen esa labor de curaduría, pero tú puedes ir totalmente ajeno y vas a descubrir contenido que ellos consideran que está marcando tendencia, que es nutritivo o que está cambiando la industria. Y hay cosas cañonas, ¿no? Desde videomapping, robótica e interacciones entre gente que hace música, gente que hace visuales. Entonces, totalmente recomendable para que en siguientes ediciones. Exacto, para que el próximo año ya lo esperen. Normalmente es en octubre. Entonces, bueno, para que ya agenden efectivamente su participación en MUTEC. Muchas felicidades de nuevo MUTEC por esta gran edición y por cómo lo hicieron. Realmente yo creo que superó las expectativas de todo el mundo y que se unieron a esta... Sí, causa de poder apoyar, poder reflexionar alrededor de justo socialmente, toda la gente superpuesta y muy bien el espíritu de MUTEC, lo celebramos. Y, pues, pasando a otra nota, tú nos ibas a platicar. Hace poquito, de hecho, estuvimos, Bastián y yo, compartiendo que se lanzó una convocatoria de que buscaban artistas urbanos. Sí, fíjate que, bueno, en esta decimonovena edición del Corredor Cultural Roma Condesa, si algunos están familiarizados u otros no, son actividades artísticas y culturales y gastronómicas de la Roma y la Condesa. Entonces, hay muchas galerías de arte que tienen actividades, que abren, hay exposiciones, hay rutas también gastronómicas. Entonces, varios restaurantes, hoteles abren también sus puertas para, pues, aprovechar y irse a conocer. Sí, darse a conocer y darse propuestas. Eso, ¿no? Y también para decir, bueno, aquí seguimos y, bueno, tenemos una amplia oferta. Sí, activar todo justo ese circuito cultural de gastronómico, de propuestas de arte. Y es que, además, yo creo que es como bien conocido que estas dos colonias tienen muchísimas propuestas artísticas y culturales que probablemente no conocemos tanto. Entonces, pues, vale la pena reactivarlo. Y en SAE lo que se realizó fue una convocatoria que se llama Canva SAE, una convocatoria en la cual llegaron 41 proyectos. Estuvimos muy contentos. La verdad, sí, sí fue, tuvimos unas propuestas increíbles, unas respuestas muy buenas, porque no tuvimos hasta eso tampoco tanto tiempo. Pero, bueno, por las buenas propuestas que recibimos, vamos, bueno, ya se llevaron a cabo las intervenciones en los muros. También iba a haber en el museo, ¿verdad? Del juguete. Y, no, de hecho, el ganador, que el jueves van a venir el jurado a evaluar y a deliberar, ¿no? Quienes van a ser los ganadores, el primer lugar va a tener la posibilidad de pintar en el Mujam. Que, de hecho, para muchísimos artistas urbanos es como lo, o sea, una de las mejores cosas. Ya te quedas ahí en un lugar muy icónico también. Sí, pues sí. Y la verdad es que, pues, sí son como las paredes del Mujam, sí son muy peleadas, ¿no? Sí. Por los artistas urbanos. Entonces, creo que es algo que llamó la atención a los que participaron. Y, además, contamos con un jurado de lujo, ¿no? Anelena Malet, que es una gran curadora de las más importantes de nuestro país. También contamos con Roberto Shimizu, que es de Mujam. Y con Rodrigo Muñoz, que es coordinador de la licenciatura de animación digital en Saia Instituto México. Entonces, bueno, contamos con… Con estos votos. Con estos votos y con el expertise de estas tres personas que saben mucho sobre el tema de arte urbano. Y, bueno, pues, entonces, les vamos a enseñar ahorita unos videítos de cómo han ido quedando los muros de Sae. Les compartiremos ahí en pantalla algunas fotos, algunos testigos de lo que se presentó. Y, bueno, pues, eso fue lo que sucedió en esta decimonovena edición del Corredor Cultural Roma Condesa. Y, bueno, ahora pasemos… Por favor, platicanos un poco acerca de qué Knips, quién es, por qué hay tanto furor en Instagram. Sí, es un fenómeno. Y lo que me sorprendió a mí, yo ubicaba el personaje, es ahorita muy popular en los stickers de Instagram, un personaje que es un frijolito, un poquito ahí extraño, raro. La embajada de Reino Unido en México organizó una visita de él porque él viene con distintos motivos, vino aquí a México. Estuvo en Oaxaca, pintó un mural, vino a ponerse en contacto con la cultura mexicana porque, curiosamente, es recurrente que en su arte aparecen también platillos mexicanos. Él dice que está muy inspirado por la comida. Y es uno de estos fenómenos curiosos de internet que él es joven, joven. Tiene 18 años. 18 años y tendrá como un año que se disparó su fama en Instagram con este personaje. Que la clave, él lo que comenta es que es justo un personaje muy ligero que te habla como de cosas buena vibra del día a día. Y él genera este contenido constante en Instagram y ya oficialmente lo llevaron a hacerse un paquete de stickers. La gente lo usa, la gente lo ha adoptado y se ha vuelto súper fan. Y cuéntanos un poco del tema, porque, bueno, veía que justamente para este frijol abordó un tema que es muy importante. Te digo que vino a hacer dos murales. Estuvo uno en Oaxaca que vino justo a conocer la cultura y pintó un mural en Oaxaca donde está Ketnip, su personaje. Bueno, así lo han bautizado con unos magueyes, unos cactus. Y hizo este mural y vino acá a la ciudad, justo como la Embajada del Reino Unido está muy en este canal. Y también la Ciudad de México es uno de los países que mejor tenemos a esta cultura de respeto hacia la comunidad LGBT. Ellos están promoviendo una campaña que se llama Love is Great. Y vino y realizó un mural en la calle Chihuahua y pintó un mural de su personaje que son unos corazones de colores. Y pues justo también como para fomentar toda esta cultura de respeto y de tolerancia y de diversidad. Pues aprovecharon, por ahí nos invitaron a conocerlo, nos platicó un poquito de su personaje. Él, muy joven, pues está en este momento súper raro que ahora ya es súper famoso. Y bueno, su marca ya la está llevando a productos como mercancía, playeras, vines. Tiene una tienda online, ¿no? Que justamente la lanzó ahora que vino. Y aprovechó a hacer el lanzamiento de su tienda online en México con productos exclusivos. Y algo muy padre que también mencionó es que justo en esta visita que hicieron a México, por ejemplo, los murales que pintó, justo activar también realmente esos lazos creativos entre las dos naciones. Y que él vino acá a dejar su arte, pero lo hizo con materiales que le llaman materiales éticos. Es decir, pinturas que son ecológicas y que están producidas aquí en México. Entonces, no es como que nada más vengo y les vendo mis cosas. Y ahí les dejó como mi obra, exacto. No, activó eso, vino y buscó los materiales. También vino y conoció la cultura que no la conocí. Y dice, se va sorprendido con lo que México ofrece. Y también las playeras. Ahorita ya está la tienda online para que la visiten, que es Ketnips MX. Pueden preordenar. Y nos mostraron algunos prototipos de la mercancía que trae con sus diseños. Pero todavía no están disponibles porque justo están buscando al mejor proveedor aquí en México que también cumpla con estos criterios de que sea sustentable, de que sea material de buena calidad y que esté hecho y producido aquí en México. Pues eso es súper. La verdad es que sí, es increíble. Y además que un chavo de 18 años esté promoviendo esto, me da mucho gusto, ¿no? O sea, que realmente se preocupen también por el comercio local, ¿no? Sí, no, nada más vengo y les traigo mi producto y se van esas ganas. Exacto. Sino que activa también aquí la economía. Y que refuercen esos lazos entre Gran Bretaña y México, ¿no? Más allá de que él venga a intervenir, ¿no? Sí, no, también que eso que vino y conoció. Y él decía, pues realmente no tenía idea de la comida. Y ahora que me voy, dice, no me voy decepcionada de la comida, pero también los colores, las ideas. Haciendo todo lo que vio, pues se va muy inspirado. Grabamos un pequeño contenido con él, justo un tanto tímido, pero platicamos con él para que nos diera algunos consejos de cómo él hace esta rutina para seguir creando contenido, por qué es el día a día y cómo hace este hábito y de qué se inspira. Y pues ahí les mostraremos ese video para que lo vean y a ver qué opinan de sus consejos. Nos dio algunos tips. Ok, muy bien. En este caso, justo fue una iniciativa, justo sí, de la embajada, pero de acá, de México, para traerlo. Y pues mucha gente se quedó como entusiasmada de que ya va a poder apoyarlo. Muy bien. Y bueno, hablando de creativos, pues podemos ir pasando con el invitado que tenemos. Claro. También alguien muy activo en redes sociales, un ilustrador mexicano. Y pues regresando, ya estaremos charlando con él. Perfecto. Estamos de vuelta y tenemos aquí a nuestro invitado, que es Ino, media producer, project manager, illustrator, character designer, to the animator, PR agent, and radio host. Y actualmente director de arte o art director en Anima Studios. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? Gracias. Un saludo a todos. Qué gusto tenerte por aquí, Ino. Además, el the one and only Ino. Muchas gracias. Cuéntanos un poco acerca de ti. Qué bueno que te podamos tener por acá. Sabemos que estás en Anima Studios. Cuéntanos, ¿qué es Anima Studios? ¿Cómo es trabajar en Anima Studios? ¿Qué proyectos se están llevando a cabo en este momento? Ah, bueno, Anima Studios es el estudio más grande de Iberoamérica, ¿no? De animación. Actualmente tengo el honor de ser director de arte ahí y visual developer. Participado en varios proyectos. Lo que maquilamos para Nickelodeon, que es la serie esta, cerdo, cabra, banana, grillo, que creo que pasan los sábados por Nickelodeon. Cerdo, cabra, banana, grillo. Big goat, banana, cricket. Exacto. Big goat, banana, cricket. Está increíble el título. Está súper rara la serie. Y aparte hicimos, para Adult Swim, hicimos Apollo Countlet, el guante de Apolo. Y bueno, estuvimos, bueno, estuve también ahí colaborando un poco en la serie de Netflix, de las leyendas, en algunas películas, Don Gato, Oz, Chupacabras. Y pues bueno, vienen, Anima siempre está generando contenido y vienen muchísimos proyectos bastante interesantes, ¿no? Estrenan el 19 de enero, se estrena El Charro Negro, La leyenda de El Charro Negro. El año que entra, esperemos también se pueda estrenar Grump, ¿no? Ahí viene El Cascarrabia, que está muy bonita, realmente está muy bonita. y pues vas, se acaba de estrenar Isla Calaca en cines y pues con todo, Anima, realmente. Sí, oye, el Charro Negro cierra ya esa serie como de películas alrededor de Leyenda, o si ya es la última. Depende de lo que pide el público también ahí. No sé, hoy sí que la idea y el plan es que sea la última, viene con todo, vienen muchas cosas, regresan personajes como pueden ver, ¿no? En los teasers que da, animan redes, regresan personajes muy queridos por la gente y muchos efectos, se revelan secretos. Es una película, si siguen la serie de películas, es una película que les va a gustar muchísimo. Y platícanos de tu formación como artista, ¿cuáles son las áreas en las que tú participas, en sí como tus labores, tu día a día, qué es tu trabajo en esta industria? Bueno, depende del puesto. Por ejemplo, ahorita que estoy como director de arte, pues hay que revisar y coordinar equipos de trabajo, ¿no? Y las entregas, el día a día es acorde al pipeline o a la agenda que las productoras o el productor determina o se determina con base en las necesidades del proyecto mismo. Hay que revisar material, en este caso pueden ser escenarios, puede ser layout, depende del supervisor, puede ser también props, personajes, texturas, modelos, ¿no? En Don Gato me tocó, en el inicio de la pandilla, me tocó hacer toda clase de visual development, ¿no? Desde diseño de props hasta supervisar modelos 3D de personajes, ¿no? Ok. Entonces, hoy en día sí es checar todo eso, incluso a veces hasta apoyar en diseño de material. Ok. Es decir, todavía entrarle a ilustrar, no tanto a gestionarlo, sino que estás mixto todavía en esto. Entonces, se hace un poquito de todo, ¿no? Depende, digo, de las cualidades o características del proyecto que nos toca hacer, ¿no? Por ejemplo, en Grump estuve como consultor creativo. Entonces, es diferente, es muy diferente. O sea, ya no veo nada visual. Es más narrativo el contexto. Ok. Y si nos pudieras platicar, digamos, de tu formación, para la gente que estuviera interesado, como entrar a Ánima, ¿qué recomendaciones tendrías por ahí? ¿Qué tan complicado es ahorita entrar a Ánima? ¿Qué dices? Justo uno de los estudios más emblemáticos, los más grandes, que ya tienen producciones publicadas. Ya con varios años aquí en la industria, ¿qué tan complicado se vuelve poder calificar a gente que venga, a gente que esté, tal vez, egresando, o que esté preparada, tal vez, en ilustrador, animación? ¿Qué, qué, qué, qué... ¿Cómo fue que tú llegaste? Mira, es súper difícil hoy en día sobresalir en esto, ¿no? Porque la competencia está increíble. Hay muchísima. Hay muchísima competencia. Cada vez surgen más escuelas en el país que quieren, o pretenden, ojo con la palabra, pretenden preparar a los alumnos de manera adecuada, ¿no? Y la competencia es muy dura. O sea, tan dura que están entrando, por ejemplo, animadores 2D, vienen bajaditos de Canadá, del avión, ¿no? O es gente con muchísima experiencia allá. Entonces, la competencia ahí está durísima. Aún tienen que prepararse. Si quieren ser animadores 2D, tienen que prepararse muchísimo. Muchísimo. Igual, si quieren así, son animadores 3D. Muchos de los que están, o han estado en ánima, o huevo cartoon, se van a Canadá. Con esas tablas, ¿no? Con esas credenciales. La competencia está increíble. Y creo que si quieren trabajar, competir en la industria, esto es una industria global. Entonces, si quieren… Ya tenés esa perspectiva. Sí, ¿no? Claro, es pensar… La clave del éxito… Sí, sí, sí. Sí, hoy en día, en el área que quieras, es pensar global y actuar local. ¿No? Entonces, los chavos que quieran entrar, no nada más a Animastudios, a cualquier estudio de animación, tienen que prepararse pensando en eso, en que la competencia es global, no nada más local. Porque, por ejemplo, acá teníamos compañeros cubanos, argentinos, colombianos, ¿no? Sí, la competencia es… Ya el talento ya se exporta y se importa. Se exporta y se importa, exacto. No, y además… Yo creo que… Perdón. Yo creo que también lo que es algo importante mencionar aquí es que México está siendo también un país de referencia, ¿no? En el tema de animación. O sea, cada vez más estamos ocupando un espacio a nivel global, ¿no? De animación. Hay mucha presencia, ¿no? Sí, y lo podemos ver, o sea, obviamente con todo el trabajo que está haciendo Animastudios, pero también con todos los festivales de animación que hay en México. Y a la gente que estamos invitando, la gente que está viniendo, que no nada más vienen porque los invitaron, sino porque están interesados con lo que está pasando aquí. Sí, vienen a ver qué pueden empezar a hacer aquí de proyectos, ¿no? Qué pueden desarrollar. Claro, se está viendo. Y cada quien hace su parte, ¿no? Tanto Animastudios, cualquier otro estudio de animación, chiquito, mediano, grande, mexicano, latinoamericano. Jorge Gutiérrez pone su granito de arena, ¿no? Sí. Todos ponemos nuestro granito de arena para empujar, empujar esta pseudoindustria que tenemos en el país, ¿no? Para que sea una industria que se termine de establecer como tal de una vez por todas. México, como mencionas, sí está empezando a ser referente. Se nota en el tipo de proyectos que estamos desarrollando. ¿Cuántos años teníamos sin maquilar proyectos internacionales en el país? Y ahorita Anima retomó esa batuta con cerdo, cabra, banana, grillo. Seguimos con Apolo. Y hacemos pruebas. Y día con día estamos haciendo cosas. Y seguimos compitiendo por cuentas, claro. Entonces, poco a poco están volteando a ver hacia acá. México todavía está terminando de establecerse, ¿no? A ver qué vamos a hacer, si vamos a generar nosotros nuestro contenido, si vamos a maquilar, si vamos a hacer las dos cosas. Estamos definiéndonos todavía. Pero dentro de esta etapa de definición, estamos creciendo, ¿no? Nos está comiendo y pues está súper interesante cómo está ahorita la industria en el país. Y también lo que dices, que cada vez más hay cursos, hay licenciaturas, hay universidades que justamente proponen estas alternativas. Hay alternativas. Para todos. Pero lo importante, lo que dices, que tiene que haber una formación seria, ¿no? Exacto, exacto. Tiene, creo que es responsabilidad de la academia, de los institutos. De arriba para abajo, sí. Es de todos, es de todos. Yo, como sabrás, di clase en el Tega Monterrey un tiempo, estuve dando clase en el Instituto de Animación y Arte Digital en el centro, aquí en la ciudad. Es responsabilidad, y por mi cuenta, ¿no? Y es responsabilidad de todos. Es responsabilidad del instituto, ¿no? De la institución, de la academia, pero también es responsabilidad del alumno. Y es responsabilidad de los papás del alumno, ¿no? Es esta triada que tiene que trabajar en conjunto para poder generar o construir, ¿no? Un profesional, no un profesionista, un profesional. Sí, que tenga las mejores prácticas, que esté bien informado, que sepan todo lo que implica. Y un plan de estudios enfocado y adecuado, costeable. O sea, yo sé que la carrera no es barata a donde te vayas, pero, por lo menos, si no va a ser barata, si van a pagar arriba de un millón de pesos por una carrera, ¿no? Llámese la escuela que sea. Si van a pagar tanto por una carrera, pues que esté bien enfocada y que sean… Yo sé que estamos creciendo y también está evolucionando, ¿no? La industria desde el punto de vista académico. Pero si nos regimos bajo estatutos como los de la CEP, por ejemplo, ¿cómo vas a calificar, no sé, un dibujo con un 10 o con un 7? Sí, ahí faltan muchas formas de valorar justo este trabajo. Y la academia se sigue rigiendo, ¿no? Bajo estos puntos. Entonces, hay que trabajar todavía mucho eso para poder crecer en ese aspecto y ofertar, ¿no? También esta oferta académica adecuada para las necesidades propias de la industria. Y la capacitación constante, porque al final es una industria que evoluciona. Claro, está cambiando. No te puedes quedar con lo que tuviste de tu universidad. Realmente es de ahí que más cursos vienen, que más preparaciones vienen. Sí, y como te decía, es global, es global esto. Entonces, hay muchos cursos en línea que nos pueden servir no nada más para pulirnos en software, sino también creativamente. Sí, tener diferentes miradas. Exacto. No quedarte, lo que dices, ya pensar global, qué está haciendo tendencia en otros lados, qué temas están en la agenda ahorita para desarrollar contenido, qué sea competitivo, que ahí es justo que ya es también multidisciplinario esto para ser como una industria, pues no solo un animador, ¿no? También tiene que colaborar con guionistas, con marqueteros, con gente que desarrolle producto, porque esas ideas que puedan bajar a una serie animada, a una película, de todas maneras, no se sostienen de una película. No, tienen que estar sostenidos en una industria, puede ser ropa, puede ser moda, puede ser videojuegos, muchísimas variantes. Exacto, la colectividad es la clave. Eso sí, exacto, poder saber trabajar también con, ahora sí, obviamente con personas es clave, ¿no? Sí, no encostrarse, porque luego tal vez muchos de los artistas tienden a ser más como recluidos, ¿no? Sí, es difícil para a veces el artista o el creativo en general, el creativo, sí. Salir un poco de la cueva, de la morbuja, sí, y salir a el sol, ¿no? Exacto. Fíjate que eso es, por ejemplo, algo muy interesante que tenemos aquí en SAE Institute, que también se empuja a que los alumnos puedan trabajar entre, o sea, que haya una cultura interdisciplinaria, porque lo necesitas, ¿no? Sí, que necesitas trabajar con el ingeniero en audio, porque vas a diseñar el audio de tu corto, o con los de cine, ¿no? O con los de programación, o sea, así es, como dices, tenemos que aprender a... A comunicarnos con otros, a interactuar, y de hecho hay, quiero saltar como algo ahí de preguntas, por ejemplo, tú con tu trabajo personal, con tus redes, yo considero que tienen como bastante audiencia, considero que, bueno, tu personalidad es bastante extrovertida, que muchas veces el creativo no tiene eso, pero ¿qué consejo le darías, por ejemplo, a la gente que quiere empezar a impulsar su trabajo? A lo mejor hay gente que tiene un trabajo muy bueno, así impecable, muy buena ilustración, muy creativo, pero no se le da a compartir, no le da... Mira, para el introvertido, ¿cómo ser extrovertido? Es muy difícil. Pero lo tienes que hacer, al final, si quisieras salir a... Sí. Mostrar tu trabajo. Claro, es que es eso. ¿Qué herramientas? Eso que acababas de decir, mostrar tu trabajo. Mostrarlo. Ser constante, para empezar, ser constante. Diario, subir, uno en la mañana, uno en la noche, bueno, no pegaditos, porque ponte en el lugar del consumidor. Hasta pautarlo casi. Ponte en el lugar del consumidor. Si tú ves que alguien sube cinco fotos, pues ya hasta los croleas, ¿no? Claro. Y entonces subes una y te fijas en qué horario tienes más flujo de visita. Más interacción. Exacto. Ahora contestas los mensajes, contestas los comentarios. Yo soy mucho de la idea de que si alguien se molesta en comentarme, me molesto en contestarle. Sí. Porque tuvo esa molestia y ese detalle, ¿no? Pero hay muchos, ¿no? Hay muchos que no. Hay muchos que pueden dibujar muy padre. No entienden. Pero tienen 30 seguidores y dicen, ah, bueno, vamos a... Oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás tú? O ¿cómo le haces acá? No contestan nada. O sea, hasta ahora te caen, te caen mal. Sí. Sí, a lo mejor simplemente ni estaba atento, pero se puede percibir como que, ah, es un payaso. Exacto. Y si tienes redes sociales, atiéndela. Sí, para eso son. Para eso son, exactamente. Y tu trabajo tiene... Si es la mejor vitrina hoy en día, yo te puedo decir porque yo publiqué cómics en época de... Que no había, ¿no? Que no había Facebook. Bueno, Facebook empezaba, pero no era lo que hoy. Lo que es hoy. No era el medio que hoy. Entonces, yo tenía que vender literal de puerta en puerta en tiendas cerradas. Ir a eventos, a convenciones para poder distribuir. A nivel nacional. A enseñar. A conocer, a tarjetear. Era muchísimo más difícil y muy diferente. Alte ya es más bondadoso en medio, ¿no? Exacto. Esa es la palabra, bondadoso. Hoy en día tú puedes publicar o usar una plataforma de las redes sociales como base de tu estrategia de difusión y promoción. Entonces, atiéndela. Claro. Sí, y además yo creo que hay muchísimas propuestas al día, ¿no? Hay muchísima gente que te hace llegar sus trabajos en el día. Entonces, el hecho de... Ahorita regresando a la parte que dices de bondad. El hecho de abrir un correo y ver que una persona te dice, hola, mucho gusto, hoy unos días... ¿No? O sea, desde cómo se están presentando, la comunicación es clave. Ya igual le pones más atención que otro que te dice, ahí te va, ¿no? O sea, como que sí, también el buscar como... A perder el tacto. No perder el tacto es algo que también es importante con la persona con la cual vas a tener comunicación y con la cual le vas a compartir tu trabajo. Exacto. ¿No? Sí. Digo, aparte de ser introvertido o extrovertido, creo que eso es algo... Sí, como saber comunicar porque eso, a lo mejor hasta... Yo creo que hay gente que detrás de la pantalla puedes vencer eso de si eres introvertido en todas maneras, hasta el celular es una herramienta, ¿no? Claro, y es tan sencillo como ponerte en el lugar de la otra persona. Ya no digas haciendo negocios, o ya no digas simplemente cómo te gusta que te trates. Exacto. Y ya. Hola, buenos días. Eso es claro. Hola, buenos días. O sea, hace poco me llegó un chavo en un inbox en Facebook, en la fanpage de Facebook, así como a las 12 de la noche, una cosa así, y imperativo, recomiéndome un libro. Fulano de tal me recomendó. Sí, como una... Olvídalo, sí. Sí, no saber hablar de este mes. ¿Qué onda? Y le recomendé un libro de mis primeros, mi primer libro de buenos modales, ¿no? Pues sí, totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo, sí, claro. O sea, yo no tengo problema en recomendar, en hablar, en interactuar, ningún problema. Y la gente que me conoce sabe que soy muy accesible. Pero... Es de cómo te lleguen también qué respuesta vas a generar, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, una de las cosas importantes que ahorita estamos discutiendo es la comunicación, también la presentación, ¿no? ¿Cómo te los hacen llegar? Algo que sea fácil para ti ver, ¿no? ¿Cómo hacen llegar qué en específico? Pues las propuestas. ¿Por qué se hacen llegar un CD? Exacto. Ah, sí, bueno, constantemente me estoy revisando currículums, porque soy mucho de la idea de apoyar, ¿no? De que... Ah, de regresar un feedback. Pues sí, o sea, de ofrecer lo que yo no tuve. Cuando yo empezaba en esto, no había ni tantos cursos, ni escuelas, ni había quien te dijera, sí, yo te reviso el portafolio si tienes que hacerlo así, ¿no? Y te doy, ajá, te doy pistas de, oye, mira, esto es una buena práctica. Y yo creo que la competencia es lo mejor que le puede pasar a la industria. Claro, claro, todos para arriba, todos para abajo, no, todos para arriba y salimos todos juntos adelante. Entonces sí, sí soy de los que aceptan y te revisan el portafolio. A lo mejor no tengo el tiempo ahorita y te lo digo, pero lo reviso y te digo, ¿no? Paciencia. Y sí, llegan, y si llegan imperativos, pues no voy a, o sea, es... No, es buena forma de acercarse. Pero si llegan y me dicen, oye, mira, yo sé, yo quiero, yo necesito, ¿me ayudas? Yo tengo estas ganas y esta ansia por hacer. Claro, claro. Sí, ya estamos justo y en la industria es para echarnos la mano todos, ¿no? Eso es lo que queremos. Sí. Pues justo así esa mención justo de cómo comunicarse, porque los invito a que le echen ojo a tu Facebook, que es facebook.com diagonal y norama. Tiene ahí bastantes seguidores y yo lo que digo que siempre he visto y que es como inspirador, porque lo ves reflejado de la constancia. Veo que siempre estás subiendo, cargas tu sketchbook a todos lados, subes tus historias de Instagram. Ahorita lo traje porque acabo de cambiar de sketchbook. Pero eso, y te mantiene constante y creo que eso funciona al final, ¿no? Tanto en un aspecto como de trabajo, profesional, hasta como creativo de mantenerte en la práctica y mejorar. Que yo siempre he querido luego tener ese hábito de, ok, quiero hacer estos retos como el Inktober y muchas veces los abandonas, ¿no? Pero tenemos un proyecto tú y yo. Está ahí, viene corriendo. Y hablando esto de los sketchbooks, pues trajiste por acá. Tenemos, exacto, ¿qué tal? Lo hizo. No spoilers. No spoilers. Nos trajo seis. Unos sketchbooks, que es el trabajo que desarrollas, que es tu trabajo personal. Estos cuadernillos. Estos cuadernillos de colección, porque son de... De 2011, esto lo publiqué para el primer Festo Comic, que ya no existe el Festo Comic, este festival de autor de historieta que se lleva a cabo dentro de la Feria Internacional del Libro La Juvenil. A la CILIC. Ajá, en el CENAR. Este lo saqué para el primero. Quedan algunos ejemplares todavía. Digo, son viejitos los dibujos, pero funcionan, ¿no? Sirven todavía. Perfecto. Para los que estén viendo el programa, los primeros que nos hagan llegar a las redes... Son seis. Los seis primeros que nos... Los seis primeros que nos escriban, que nos manden ahí un tweet en Facebook. Un tweet en Facebook. Ándale. Un tweet. O un comentario en Facebook, que mencionen, etiqueten a SAE Institute, etiqueten a Designary Media, que nos digan que están viendo el animatón. Exacto. Pueden tenerlos, pero tendrán que recogerlos acá en el site. Aquí en SAE. Aquí en SAE. Sí, José Vasconcelo184. Nada más mencionen que enviaron en Twitter y que vienen a recogerlos. Sí, les confirmamos a los primeros que lleguen, les respondemos. Y entonces, para que se lleven uno de los sketchbooks. Los firmamos. Oye, pero yo sigo muy interesado con tu versatilidad, porque también eres PR y Professional Training. A ver, cuéntanos un poco más de eso. Y también de qué es Creative Consulting. Ah, bueno, consulta creativo. Yo te puedo asesorar si tienes algún proyecto de manera creativa o incluso, no nada más lo creativo, en cuestión de producción, te puedo asesorar para poder mejorar el producto o el proyecto. En este caso, por ejemplo, aquí yo tengo varios puntos que podemos mejorar. Gracias. Ok, bueno, lo discutimos después. ¿Qué quiere decir que somos primeros? Es increíble. Porque es el cuarto episodio. Ah, sí. Sí, nos da mucho gusto. Es el cuarto. Nos encanta y estamos abiertos a todo tipo de crítica constructiva. Sí, bueno, yo estudié comunicación y relaciones públicas. Y luego animación tradicional. Entonces, ya, creo que ya. Sobre tus áreas de expertise, das el servicio de consultoría. Sí, bueno, y ahora pues que estoy metidísimo en la animación y con proyectos personales y con proyectos aparte por fuera y con otros productores y demás, pues me gusta. Yo creo que se me ha dado o se me ha terminado por facilitar la relación pública, ¿no? Que es el cuidado de la imagen y demás. No porque yo tenga buena imagen que no, sino que, bueno, se trata de eso. La comunicación. La comunicación, al final, sí. Porque todo depende de si eres creativo, cómo te puedes conectar mejor. Claro. Morremos en los puntos de hace ratito. Sí, ¿no? Claro. Sí. Puedes tener el mejor trabajo y puedes ser el creativo, el mejor creativo del mundo. Pero si no sabes. Pero si nadie te conoce. Olvida. No tienes trabajo. Claro. Totalmente de acuerdo. No, entonces es impulsar esto. Por eso pongo que soy PR, porque sí, lo soy últimamente. Y en cuanto a professional training, pues sí, doy clases, he dado clases, no nada más en la academia a nivel profesional, sino también por mi cuenta. Por mi cuenta de character design, de digital painting. En febrero empezamos uno en Anima Studios. Anima Studios está también poniendo un granito de arena para preparar a la gente con cursos especializados de animación, con maestros muy buenos. Ok. De character design con Julián Bambores, también es muy chido. Yo voy a dar uno de Visual Development, que acabamos de cerrar los tópicos del temario del curso. Para que visiten las redes de Anima y estén atentos. Ok. Sí, va a estar muy bueno. La verdad, voy a pulirme porque voy a enseñar a hacer fondos, títulos acabados, personajes, props, composición. Va a estar muy, muy completo el curso realmente. Pues yo creo que a muchos de los que nos están viendo les va a interesar bastante esto. Y sobre todo, que eres consultor creativo, ¿no? Yo creo que, pues también, si nos puedes compartir tus redes de nuevo, para que te escriban. Que te hagan llegar. Y te hagan llegar todas sus dudas. ¿Cuál es la mejor forma de contactar? Pero por favor, de una manera muy, este, muy amable. Soy amable, ¿no soy amable? No, no, las personas no te escriban. Por favor, siendo de una manera cortés. Bueno, no es necesario que sean así como buenas. Uh, la la, señor francés. No, claro, no, 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 para nada. No. No, estoy en Twitter, en Instagram como Divino, con H Intermedia. Ok. En Facebook, Behance, estoy como Inorama, con H. Y, ¿qué más? Y en Behance estás en Inorama. Ah, también. También en Instagram, ¿verdad? De todas maneras, les añadiremos aquí en pantalla los cintillos con los sitios. También en las publicaciones que compartamos pegaremos ahí enlaces para que puedan visitar. Y, pues, se nos agota el tiempo. Sí, bueno, pues yo encantado de... De poder seguirnos aquí muchísimo. Y, bueno, platicemos, saquemos el cafecito y... Y seguimos. Pues podemos seguir esta conversación. Por fuera, si se quedaron con dudas, con comentarios, escríbanos. Sí, lo que quieran. Los invitamos a... Y ya te invitaremos también en otra ocasión. Ahí estoy, a sus órdenes y a sus órdenes, muchachos. Perfecto. Lo que necesito. Entonces, muchas gracias y pasamos a nuestra siguiente sección para ir cerrando este programa. Gracias. 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 Estuvimos con Ino para que visiten sus redes y lo consulten si tienen alguna duda ahí acerca de animación de su trabajo. Superpuesto para que se acerquen a hablar con él. Exacto. Ya estamos en nuestra última sección del día de hoy. Cuéntanos un poco acerca de los premios, Kirino. Kirino, el recordatorio, en ediciones pasadas les hemos platicado, se abrió la convocatoria de estos premios que se celebran por primera vez. Están todos los países participando, premios iberoamericanos de animación, primera edición. Entonces, para que se apunten, si están viendo todavía esto en las primeras días de diciembre, todavía están en tiempo de que visiten el portal y inscriban su trabajo para poder participar. Se desarrolla el evento el próximo año, pero la convocatoria ahorita ya está abierta para que inscriban cortometraje, largometraje, proyectos de innovación, serie animada, todo respecto a animación. Pues ya están, para cerrar el año con bronche de oro. Así es. Y bueno, felicitamos a los de Revista Picnic, a Picnic Arts Media. Hicieron su congreso. Hicieron su congreso este sábado 25 y fue todo un éxito. Fue todo un éxito. Estuvieron ahí a varios ponentes, todos mexicanos, decidieron esta vez su congreso hacerlo alrededor de lo hecho en México. Estuvieron por ahí a Cinema Fantasma, que muy buenos en animación, están desarrollando un largometraje de stop motion. También tuvieron a Zeger One. A Zeger One, que es artista urbano que la está rompiendo en todo el mundo, está trabajando para grandes marcas. Contó un poquito de su historia, de cómo arrancó él no sabiendo nada y por pura pasión. Y queriendo ser anónimo, no quería firmar en un inicio sus obras y ya después. Y ahora ya tuvo que adoptar el nombre, sí. Y también nos tocó ver a Alejandro Magallanes, diseñador, que es muy bueno. Realmente su abordamiento desde el cartel, del uso de la tipografía. Pues gran trabajo. Entonces felicitamos a los de Picnic, que estuvieron con nosotros hace unas ediciones. Fue la segunda edición, así que también echenle un ojo también a la entrevista que hicimos con Valeria. De la directora de la revista, para que también recordemos esos momentos. Y bueno. Pues para ir cerrando, invitamos a la gente que nos mande sus comentarios, dudas, sugerencias. Se acerquen a las redes de Signare Media, de Zain Institute. Y agradecer por ahí un par de comentarios de la comunidad. De hecho, la comunidad ya empieza a formarse. En el último episodio estuvimos compartiendo el trabajo de un colega de Buenos Aires. Me parece que nos hizo llegar su trabajo un video musical. Y de hecho, nos dejó un comentario por ahí en los canales. Que dice, Emo Enríquez. Dice, gracias por los comentarios sobre el clip que estuvimos compartiendo. Y si eso es un detalle, es Enríquez el apellido y no Ramírez. Dato menor. Saludos y muchos éxitos. Nos equivocamos por el fe de rata. Nos vamos a fijar mucho más en esta ocasión. Y también tenemos a las de Locomoción que nos dejaron un comentario que es, gracias. 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 Por la invitación y felicidades por este proyecto tan necesario. Les deseamos todo lo mejor y muchos corazoncitos. Así que, muchas gracias. Sí, es bien importante, como comenta Jesús, que nos hagan llegar sus sugerencias, comentarios, preguntas. Y si también les gustaría que en algún momento abordáramos algún tema en especial. En algún tema, si propongan temas, mándennos sus proyectos para revisarlos. Invitados. A quién les gustaría ver en esta mesa. Y ahí haremos la labor de traerlos para que nos platiquen de su experiencia y de su trabajo. Es correcto. Entonces, nos despedimos. Bueno, pues muchas gracias. Yo soy Anago Yenechea. Como les comentaba hace rato, estoy supliendo en estos días a Bastián. Y Jesús Pérez. Pueden seguirme en redes sociales. Estoy como arroba Dabne, facebook.com, ya con el Dabne Jesús. Y también la red de Designare Media, que es el proyecto de difusión que está generando el contenido. Agradecemos a Presumiendo México. Presumiendo México y a SAE Instituto México. Por su apoyo en las instalaciones y a todo el staff que está detrás de las bambalinas apoyándonos a producir este contenido. Es correcto. Muchas gracias. Gracias a ustedes y nos esperamos el próximo programa. Hasta luego. Bye. ¡Suscríbete al canal!